Música Mi nombre es Diego Vargas, trabajo en el Sistema Federal de Manejo del Fuego a su vez el referente de Atecomarca Andina ahí dentro de la brigada bueno, lo que estamos haciendo es visibilizando nuestro problema lo que es, estamos solicitando lo que es alto riesgo, trabajo incalubre una jubilación anticipada por lo que implica esta función así que bueno, estamos en eso, estamos haciendo la visibilización en forma conjunta con el Sistema Federal de Manejo del Fuego, lo que es Parques Nacionales y a su vez lo que es el SPRIP, lo que es el Sistema de Río Negro así que bueno, ojalá llegue a quien tenga que llegar y tengamos respuesta en tiempo y forma gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!